Es la llamada de los valientes, de los fieles, de los que no se pierden un solo partido, de los que saben que el Algeciras Club de Fútbol es historia viva, de los nuestros, de Carmen, de la bufanda algecirista, de los novios, de Troya, del orgullo rojiblanco, de la peña a los metepatas, de los trabajadores, de Manolo, del Chato, de los mayores, de los jóvenes y de los niños, de los médicos, de los maestros. Es la llamada de Javi Chico, Berlanga, Pablo de Castro, Melchor, Willy, Iván Turrillo, Adrián Maike, de los triunfos y de los fracasos. Es la llamada de los que no faltan un domingo al Estadio Nuevo Mirador. Algeciras Entera ha acudido para dar el Siquiero a nuestro club. Esto sí que es un compromiso de por vida. Esto nunca había pasado. Un pueblo entero se vuelca con su club. Porque ahora, más que nunca, es el momento. No eres la afición. Eres el equipo. Hay que estar con el Algeciras. Hay que estar con lo nuestro y los nuestros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!